Bueno, y aquí estamos con mamita Coco, le digo yo. ¿Cómo está mamita Coco? Por aquí, rendida un poco y sudorosa. Que ella bailó, ¿verdad? Sí, desde la mañana estoy bailando. No he desayunado ni almorzado ni hacer nada. Que ya viene la cena. Sí, y ya va a ir a hacer los tres tiempos de un solo. Aquel día ella me estaba diciendo que el doctor le había recomendado bailar, ¿verdad? Sí, por la canilla que tengo en la rodilla, aquí en medio, me sacaron una pequeña placa y me sacaron que tengo una herida interna. Entonces tiene que estar en movimiento. Tengo que estar en movimiento para que los dos pellejos de la carne choquen y se unan, para que ella no me arda. Para que ella no le arda. ¿Y cómo ha sentido usted? ¿Cómo ha sentido el pie? ¿No le ha molestado? Ayer sí me molestó. Quizás la parte en que no vine a bailar. ¿Ah, es que no vino ayer? Ah, pues sí, eso es. Sí, como dice que tengo que estar bailando seguido. Ajá. Consecutivamente tengo que estar en movimiento con los músculos. Porque esa también me duele mucho. Pero esa porque aparté un poco de basura con el pie. Y entonces en la mañana se me había hecho como así, como que se me quería doblar. Y vine yo y te agarré de la mano de Dios y de el Señor. Hoy estoy enferma y ahora me agarró aquí. ¿Qué me pasa, Señor? Todas tantas cosas que me pasan solo a mí. ¿Eso fue ahora? ¿Eso fue ahora en la mañana? Ahora en la mañana. Sí, ahora en la mañana. ¿Y usted con quién vive? Yo con Carlita Viva. Carlita Viva. Sí. Es que ahora yo la traigo aquí a hacerle este video porque alguien le manda una bendición. Es una personita anónima. Ella no quiere que se le diga su nombre. Pero ella le manda una bendición ahora. Así que es suscriptora anónima. Espéreme, espéreme, espéreme. Este, como le decía, una suscriptora anónima dijo, quiero que me le den 10 dólares a Mamacoco. Así que aquí le hago la entrega yo de los 10 dólares para suscriptora anónima. Vaya, muchas gracias, suscriptora anónima, por esta bendición que le manda del cielo hacia mi mano. Dios la bendiga desde ahí arriba y que estos 10 dólares, Dios se los multiplique. Muchas gracias, Dios la bendiga desde ahí arriba. Así es. Vaya, Mamita Cocoa, pues ya puede ir a descansar, oye. Y que siga mejor de sus rodillitas. Sí, miren lo que me regaló. Ya ven. Bendecimos y somos bendecidos. Así es, ¿verdad? Vaya. Así es. Muchas gracias, oye. Vaya pues, que le vaya bien, Mamita. Vale. Bueno, bueno, y ahora seguimos el turno de Niña Martita. ¿Cómo estás, Niña Martita? Muy bien, muchas gracias. Yo le saludo al combo. Sí, a Motorepa. ¿Cómo? Al canal de Diviértete. Ah, al canal de Diviértete. Eso. Yo le saludo al canal de Diviértete. Al combo, dice el Niña Martita, que le acabo de ir a sacar del combo. Estaba bailando. Impresiones para todos, y muchas likes para todos los de YouTube. Eso. El canal. Gracias. Estaba bailando, entonces yo la fui a interrumpir en su baile. Pero es que yo necesito hacerle este video, Niña Martita. Pero primero ya necesito saber cómo ha estado. Pues, gracias a Dios, bien. Ha estado muy bien. Sí. ¿Han dado vendiendo? No, estos días no he vendido nada, porque los policías muchos molestos. No dejan, ¿verdad? No. Miren, incluso, hablando de eso, miren, ahí están los del CAM, que ahora el camión ya pasa aquí, porque ya les están quitando la venta, ya no están dejando que estén vendiendo. Pero bueno. La gente de que va a vivir, eso les digo yo. La verdad, está bien contradictorio esta situación, ¿verdad? Porque para unos les parece bien, a otros no, pero... A mí no me parece lo que están haciendo. Sí, porque, por ejemplo, usted pues tiene que sacar su ventecita, ¿verdad? Para poder vivir el día a día. Sí. Pero fíjese que alguien de buen corazón le mandó algo, Niña Martita, ahora. Gracias. Este es su día de bendición. Bendiciones, gracias a Jesús. Una suscriptora anónima, Niña Martita, le han mandado. Espérenme. Una suscriptora anónima le mandó lo que son 10 dólares. Vaya, muchas gracias. Aquí se los entrego en sus manos. Unas palabritas para ella. Vaya, gracias a la suscriptora anónima por esta bendición que me manda. 10 dolaritos, gracias. Dios me la bendiga y le multiplique. Que le dé mucha salud y muchas bendiciones. Gracias de parte de Dios. Así es, que le multiplique en salud todo lo que está haciendo por estas personitas, porque no solo a usted le ha mandado, fíjese. Le ha mandado a varias. Así que, gracias a la suscriptora anónima por esta bendición. Es para ellos. Gracias. Gracias a usted, Niña Martita. Gracias, también. Adiós. Por hacer posible ayudarme. Eso. Gracias a Dios, la bendiga, también. Ahí está. Saludos, mis amigos, suscriptores. Aquí estamos de vuelta con Cris y el mero Chayán. ¿El mero Chayán? Vale, pues, quiero ver. No lo vi, vale. No, no lo vi. Pero en la cámara no lo han visto, vaya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y camina, eso. Hasta la vista, baby. Este es el terminador. Así va. ¿Y el Robocop, cómo dice? ¿Ah? ¿Cómo dice el Robocop? Digo, muerto, vendrás conmigo. Cabal, así dice, ¿cierto? Tienes razón, sí sos peluquero vos. Bueno, traemos a... ¿Cómo ha estado, Chayán? Primero. Ahora, aquí es excelente. ¿Y es? Esto. Bien, bien, pispirinay. Servirle a las princesas hermosas y servirle también. Ah, sí, es que es un rango romeo, le dicen. No te estás diciendo que es el rajero de la noche, baby. No, mejor no, no me meto. Tiene una preciosa hembra a su lado. Va, que sí, va. Buena hembra, tengo. Que no le ayude a que a su hogar pueda mantenerlo. Eso, cabal. Que nadie los pueda separar. Sí, eso. Ahí está. No, gracias. Y tú eres conocido que siempre lo odio al canal. Así es. Bueno, fíjense que nosotros lo traemos, Chayán. Sí. Porque hay una personita anónima, una suscriptora anónima, que le tiene aprecio y nos dijo, quiero que me le den una bendición a Chayán. Entonces, ahora nosotros venimos de parte de la suscriptora anónima a entregarle lo que son 10 dólares. ¿Verdad? No, gracias. Y son para allá. Gracias, chayán. Gracias, chayán, chayán, por este 10 dólares que se me manda. Con esto lo puedo comer, puedo mantener o pagar un cuarto. Aunque no es mucho, pero es comida para descansar. Gracias por esta bendición. Que Dios me lo guarde a ustedes. Le lleno de salud, de vida. Y que Dios le lo ha hecho, derrame bendiciones a ustedes. Principalmente a esta preciosa pareja que han tenido bien. Y a él me ha hecho el lugar a suerte. Gracias, gracias, chayán. Gracias, chayán. ¿Cómo le dicen? ¿Ah? Richard. Yo solo así lo conozco. Ayer, antier, andaba allá. Entonces, es un moreno igual que vos. Ajá, igual que yo. Pero es algo chinado, se tira los ojos. Ah, pero guapo no creo. ¿Ah? Guapo no creo, guapo es lo groso. No. No, dicen. Y que no le digan en la esquina el venado, el venado. Es una hermosa, bella, tringa, empoderada. Gracias. A la leyenda y todo lo demás. Eso. Bueno, chayán, y espero que... Lo que hace horrible y bella la herma es su amacura, su forma de juanito, de ser más evocada, no de peta. No hay que tener las palabras de ella. Y nada de eso. Nada. No tiene nada de... De Ricardo. Bueno, pues, gracias para la suscriptora anónima. Eso, gracias por salir de confianza que nos tiene. Ven, aquí encontramos a Piojito. ¿Cómo estamos, Piojito? Bien, todo bien. ¿Cómo estamos, mi amor? ¿Qué tal? Todo bien, mi amor. ¿Todo bien, mi amor? Sí, estoy. Eso. ¿Y Giovanni? No he venido. ¿No he venido? No. ¿Vamos a ir a una vuelta? ¿Está bueno? No, pues. Miren, que él me va abrazando. Él se va a enojar a mi esposo. ¿Vale? Sí, se va a enojar. ¿Está bueno? Está bueno. Está bueno, dice. Vamos a ver. ¿Cómo estamos, Piojito, y tu mamá? Aquí, Piojito, aquí. Aquí. Bueno, ¿y cuál es tu nombre verdadero? Joaquín. 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 Joaquín, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 50. 50. ¿Y Giovanni? 23. 23 tiene. ¿Están bichos ustedes, pa? Sí. Sí, hombre. Pues sí. Pues sí. ¿Y la mamá? ¿Cómo está? Ahí en la casa. ¿Y vas a donde ella? Sí. ¿La vas a ver? No, yo vivo todavía. Después, cuando me vaya con ella, ya la voy a ir a ver un rato. O sea, ¿de aquí vos te vas para donde tu mamá? Sí, después, cuando lleguemos allá, la voy a ir a ver un rato. Ah, solo un rato. ¿Por qué? Ah. ¿Solo un rato? Me voy a dejar el bus. ¿Por eso? ¿Solo un ratito la vas a ir a ver? Sí. ¿Y después para dónde te vas a ir? Ah, para la casa de ella. Ah. ¿Y tu novia? Ya vení por ahí. ¿Ya vení por ahí? Sí, a la joya. ¿Con ella vivís? Sí, ya casi. Ya haciéndole la casa, está. ¿De verdad? Uy, chica. O sea, aquí te vas a acompañar. Sí. No, hombre. Uy, pues. Ya va a venir bien bañadito, bien cambiadito el piojito, más contento va a venir. Sí. ¿Y no se enoja que bailes con las muchachas aquí? No. ¿No se enoja? No. ¿Qué te dice ella? Ella no me dice, no me dice nada. ¿No te dice nada? No. Te dice, vos bailá, te dice. Vos bailá, me dice. Vos bailá, me dice. ¿Y ella trabaja? Sí, trabaja allá en el chupadero. ¿Ahí trabaja en el chupadero? Sí, ahí trabaja. Ah, de verdad. Ahí la voy a ir para su idea. ¿De verdad? Sí, ahí pasa. Ah, está bueno. Piojito, yo te traía, bueno, Joaquín, Joaquín. Sí. Yo te traía fiste porque alguien te mandó bendición. Vaya. Sí. Es una suscriptora anónima desde Canadá viene el dinero. Vaya. Sí. Vaya. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Ah, con la comida. ¿Y no le vas a llevar a tu mamá? ¿Cómo no? ¿Le vas a llevar algo a tu mamá? Sí. Sí, hay que acordarse de la mamá. Sí. Sí, porque la mamá ya está en la casa esperándolo siempre. ¿Para qué sí? Sí. Eso. Bueno, aquí la suscriptora desde Canadá te mandó 10 dólares, fíjate. Pero yo te voy a dar lo que son las monedas. Vale, les voy a enseñar a ustedes aquí. Espérame, piojito, espérame. Les voy a enseñar aquí primero. Aquí hay 6 dólares y aquí hay 4 dólares. Vale. Con eso se hacen 10 dólares que se le están entregando aquí a piojito. Que esta bendición que me manda la... Suscriptora desde Canadá. Suscriptora anónima. Eso, anónima. Anónima. Anónima desde Canadá, piojito. Desde Canadá. Ajá. Dijo que comieras y que le llevaras algo a la mamá. Dijo a tu mamá. Va. Va. Así que le llevas, oír. Sí. Vaya pues. Ahí estamos. Gracias, piojito. No te vayas noche. No. Vaya pues. Ya va usted. Ya me voy yo. Salud. Salud. Bueno. Llegamos al final del video de esta bendición. Gracias a suscriptora. Anónima. Pero miren. Miren él. Está cansado, amor. Ay, sí. Sí, me siento cansado. Espérenme. Bye. Aquí estamos ya. Descansando un ratito. Leche con chocolate. Está anda algo mechita, de verdad. Y la gorra que anda. Aquí está. Bueno. Acabo ya de terminar el video de bendición. Solo nos faltó una personita. No le voy a decir quién es, porque ya la estructura ya. Ya sabe quién es. Solo nos faltó esa personita porque no vino. No vino. No vino. No vino a 10 horas. Tal vez viene mañana. Y mañana le entregamos pues la bendición a la personita también. Bien, pues ahora aquí están los cuatro que encontramos. Amor. Los cuatro que encontramos. Y pues aquí está el video. Gracias a la suscriptora anónima. Desde Canadá que nos mandó esta bendición. Y de corazón lo hizo ella para esas personitas que lo necesitan. Y sí que lo necesitan. Bueno, yo creo que ya escucharon las historias de ellos. No sé si esto va a estar al final o al principio. Pero eso vamos a poner al final. Ah, pues ya escucharon las historias de cada uno de ellos. Y pues la verdad son bien bonitas personas. Así que muchísimas gracias para la suscriptora anónima. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final del video. Y ahí estén pendientes de los demás estrenos. Del canal de diviertes de Cristian, la caprichosa y salvadoreño. Así que buxos, buxos. ¡Salud! Eso.